Eso es, hey, que es la pelea Hey Ya, ya Vuelve Vamos, 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 seguimos Vamos, vamos Vamos, Chá Véjalo Vuelve 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 Vamos, vamos Vamos, vamos Vuelve Vuelve Corra, corra Esa quesa Esa quesa Vuelve Abrila, ahora Hey, ya ahora si, dale dale Ahí voy a presionar sube ¡Y ya! ¡Ay! 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 ¡Chaoplín! ¡Chaoplín! ¡Gracias por ver el video!